¿Qué tal gente de YouTube? Bueno, otro video para el canal, así que no se olviden suscribirse, dejar su like y para un siguiente video, ¿cuánto de la meta de likes pondremos? 5 mil ¿5 mil? Mis videos no llegan ni a 100 Hoy día vamos a preparar arepa Es un plato oriundo de Venezuela Y bueno, este... Vamos a cocinar Oye, me pones nervioso, ¿verdad? No sé por qué, ¿por qué me pones nervioso? ¿Te relajo? Sí, me relajo, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Quiero ir al baño De verdad, quiero ser... Sí, hermano, es mayor, es mayor, es mayor 19 años, hermano, yo estoy en el de 20 El 20 12, 12 de mayo, 12 de mayo 18 12, 10 11 Yo De... De mayo Mayor de mi cumpleaños Salud ¿No ves en mi edad de verdad? Soy muy mayor Soy mayor, siempre me van a dejar No entiendo Por tener 42 años ¿Y esto qué es? Este es un diablito Es un diablito ¿Ya? Y esto es... Mira ¿Qué cosa? Ay, mira, ¿cómo se pones, hermano? Para la defensiva, miren, hermano Es un diablito, ¿eh? Es un diablito De verdad, hermano ¿Por qué te pones así? Esto, mira Mira, mira, ahí Yo... No, no, no ¿Qué más necesitamos, señorita? Dígame ¿Carito el agua? Sartén Sartén ¿Qué tipo de sartén? No, ya, así No sé, así Yo hablo como yo Y hablo como tú ¿Ya? Ocho de mierda ¿Ves? Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón Ya, 3, 1, comenzamos Ya, pero ¿Tienes aceite? ¿Ah? ¿Tienes aceite? Sí Ya, tengo aceite de soya Y aceite de soya Qué lindo ver a un papá con su hija cocinar Habla bien Oye, pero yo te parezco a tu papá o sí Es una niña Déjame pa' Ya, gente Para las arepas son Agua Sal Las arepas se hacen con la mano ¿Fegura? Sí ¿Meto? ¿Te la vas a ir a la mano? Sí, digo O sea, me lo metí el pogoto No, no, no Segundo paso ¿Cuál es? Arina pan La gente se llama Cocinando con inútiles No, no, no Te vas a romper Yo ya tenía más de toña ¿Te voy a romper? Sí Ya me voy Ya, de ser la harina pan O sea, es como que para moldear el molde ¿Qué? Algo cuando tú ves que no te pegas los dedos O sea, cuando tú ves así ¿Qué? ¿Qué? Sí, eso es así Pegas los dedos y ya está Ahí ya Estamos aquí En lo que es la harina pan Con el agua Y con el sal Y lo hemos anoseado Al punto de que ya ha quedado clean ¿Ves? El aceite no se quema El aceite sí se quema ¿Sabes qué hierve? Sí Ya, no, no No, no No, no, no Está muy duro esto La vamos a poner ¿Por qué no funciona con esto? Perfecta ¿Qué estoy haciendo, man? No sé, tal vez si por ahí No, si tuviera un carrito No, mentira No, no, no Perdón, perdón ¿Qué? ¿Para si eres taxista? ¿Te puedo poner la función? ¿Si soy taxista? Gente, ¿puedes escuchar el mar? Conoces a Chispito ¿A Chispito? A Chispita Chispita, claro, pede ¡Achipito! 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 Se metió una broma de mierda ¡Pero aplaudanla! ¡Achipito! 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 ¿Cuál es la diferencia entre la arepa colombiana y la peruana? Y la venezolana La peruana No sé así Y tengo una pregunta ¿Por qué los venezolanos y los colombianos tienen cosas en común? Fue entre los chilenos con nosotros ¿Los chilenos con nosotros? Por ejemplo el pisco Lo del suyo también Gasto una fibra ¿Te estás diciendo que los chilenos son igual que los peruanos? Estas diciendo que los chilenos Que no contentos con robarnos el pisco No contentos con robarnos arica No contentos con robarnos todo Y encima utilizaron el po Porque nosotros decimos pe ¿Quién concha dice po? ¿Po? ¿Qué es po? Po, po? Para mí po es poto Tú me estás diciendo que me parezco a ellos cuando ellos insultan Da ganas de reírse y mojarse de ellos Cuando un peru no insulta da miedo Intimida No me parezco un chileno Me parezco un boliviano Ahí lo veo Es igual es que me parezco Con esos bracitos de palicero Pienes aquí estos brazos Míralo por favor Mira, mira Pala cero Yo, mano, yo Me he enerfeado para el bien de la trama Mami ¿Que tal es mi cuerpo? ¿Pareces con Ken Rennerno? ¿Alá ¿Tú eres amigo o Hater? ¡Ja, ja! definido Si, yo traí la lengua Música ¿Te salió? ¿Eso es tu? ¿Qué carabuz? Muchachos ¡Ahhh! ¡Eso es tu! ¡Eso me asustaste! No me quemaban A esa hora quemaban un pincho Ven, que lo hago un golpe a esa mierda Oye tengo un chiste ¿Cómo dice Mickey Mouse cuando se quema? Mickey Mouse ¡Jajajaja! ¡Ay que bueno! ¡Jajajaja! ¿Cómo dice esto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Se arrupe más cosas! El que no riega no gana ¡Se quedó bien! ¡Está buenazo! ¡Gente miren como ha quedado! Se tostó porque estamos hablando ¡Está bacán que se tostó! ¡Ah mierda! ¡Está durazo! ¡No! ¡Así es! ¡Oye no me va! ¡Eso la cabeza y te rompo! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Un jueguito! ¡Ya! ¡Se llama un juego de habilidad mental! ¿Eh? ¡Ay no! ¡Ya perdí! ¿Qué? ¡Si estás en cenario! ¡Ay peón! ¡Ay no te digas! ¡Ay no te digas! ¡Ay no te digas! ¡Si! ¡Peor! ¡Gente! ¡Hemos terminado la última arepa! ¡Uno es mi papá! ¡Uno para mí! ¡Y otra para ellos! ¡Oye! ¡De hijo mimado a vender arepa! ¡Vienen muchachos! ¡Ahí están las arepitas preparadas! ¡Toma! ¡Gracias a ti Dizania! ¡Por acompañarme en ese contenido! ¡Y ya saben! ¡Ha sido un contenido bonito! ¡Sigo practicando! ¡Estoy con la computadora acá! ¡Voy a seguir viendo cómo hacer para parar! ¡La hija compartiendo un lindo momento a mi hija! A mi papá le gustó como mierda No sé si... Mi papá la verdad es que está pintando de todo el día No sé si tiene hambre pero se le ha gustado un montón Pero mi papá me encantó ¡Te juro por mi hija! ¡Verdad por mi hija! ¡Puta que rico eh! ¡Oh está bien rico muchachos! ¡Manos está adictivo! ¡Está huevada! ¡De verdad! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está adictivo! ¡Estoy comiendo como si fuera un chancho! ¿Sabes por qué? ¡Porque me cagada de hambre! ¿Puedes apagar tres pesos no? ¿O cuatro? ¡Tú tomate dos y yo meto! ¡No, no, no! Para tener más para otras chicas cuando vengan a mi stream ¿no? ¡Esto es chiquito! ¡Ay mentira! Ya, ¿Andale? ¿Qué tal? Mira, ¿Puedes creerlo maestro? Que ella ya no lo va a pagar ¡Viene DNI! ¡Ay! ¡Pero tengo! ¡Por favor ven! ¡Pero ven! ¡Pero ven! ¡No, no, no! Maestro, es que no es de acá, es de mi salario ¡Pero no tengo mi cartera! ¡Pero no tengo mi cartera! Ya yo lo hago ¡Pero no lo puede apagar! Mira, te salaste, ¿ves? Te salaste, te salaste ¡Ay! No puedo creerlo maestro ¿De qué edad por acá señal? No sé Tiene que ver tu nombre ¡No! ¡Pero ven! ¡Pero ven! ¡18! ¡Casi! ¡Casi 18! ¡Casi 18! ¡No! ¡Tiene 20! ¡Sí! ¡Te lo juro! ¡Qué lindo perrito! ¿Cómo se llama? Marley ¿No me quieres, no? ¿Lo quieres agarrar? A ver ¡Hola Marley! Este perro no quería agua ¡Ay grandazo eres! ¡Ay grandazo! ¡León! ¡Ay que lindo es! ¡Chito! ¡Chito! ¿Muerde? ¡No! ¡Ay grandazo! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Cuidado! ¡Listo! ¡Cuídense! ¡Chao! Hace un stream El vecino acá que es bien guapo A ver presenta ¿Ah? ¿Presenta? Oye no, eso no se hace No, eso no se hace ¿Qué es el get there? Bueno, mi chat está en otro, ¿sabes? Este chat está en otro Están vacilándose ellos Oye mano, mandan huevada De verdad, están locos Están locos No, no, no No es que ni cara Me perdi ¡Eso no no me la hagan un chique Y aquí está en otro Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¡Papá! ¡Chao! No, 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 no! ¡Papá! 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 Papá! ¡Papá!